...averiguar cómo está el clima de la gente, por eso es que seguimos con esta super trilogía en esta oportunidad, capítulo 2 de esta película de mayo, de este mes de mayo que tiene tres super clásicos, en esta oportunidad vemos el segundo partido disputado ayer en el Estadio Monumental y en minutos nada más ya están nuestros estudios José Sanfilippo para hacer el análisis de lo que dejó el partido de ayer en la cancha de arriba. ¿Cómo hiciste para venir con el auto? ¿Se te complicó? ¿El barrio se pone complicado? El tránsito estaba bastante pesado, como verás, pegué un par de vueltas para buscar algún lugar disponible y no, la verdad que no había nada y tuve que parar en un estacionamiento. Vos que te manejás por acá seguido, ¿notás un operativo distinto al de otros partidos? Teniendo en cuenta todo lo que se había hablado de los trapitos, que no están en Ciudad Universitaria. Y más o menos, siempre lo mismo, siempre trae mucha gente, entonces se llena. Se llena de autos, de gente, colectivos, las líneas, todo, viene mucha gente. ¿Cómo se vive un día de clásico en el barrio acá de River? Y el tema del estacionamiento, del tráfico es bastante complicado, pero por ahora, desde que no hay hinchada visitante, bastante tranquilo. ¿Vos ves que hay muchos trapitos dando vueltas, pidiendo plata por estacionar? Sí, eso sí, bastante. ¿Son violentos? No, yo acá veo siempre los mismos, nunca tuve un episodio de violencia, nada que yo haya visto acá, nada. ¿Y a la hora de la seguridad, vos notás que hay más seguridad por ser un Boca River, o hay más seguridad porque los trapitos están más presentes? No, yo creo que por ser un Boca River, yo creo que se ve más policía, más gozo, no tanto los domingos, pero yo creo que por el Boca River yo creo que sí, que hay más policía, más de gendarmería. Lo decimos bajito, pero vos sos de la contra. Bajamos la voz, porque... No te voy a preguntar qué tenés abajo en la campeona. No, 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 bien, tranquilo. ¿Arribás un resultado? Pero, hijo, quiero que gane Boca. Vos tenés un comercio en pleno avenida Libertador, ¿cómo es un día de Boca River? ¿Se vive con fervor, con pasión? Sí, intensamente. La verdad que la gente de temprano viene del interior, ahora hasta ahora ya está en todo casi adentro, pero se trabaja muy bien también con la gente, consume mucho, y los comerciantes esperamos este partido. ¿A los comerciantes les gusta tener este tipo de partidos? Sí, sí, nos encanta, porque no hay visitantes, no hay peligro de nada, hay mucha policía, y la verdad que estamos contentos. ¡Gracias! 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 Llegar a River y ponerte esta camiseta y hacerle un gol al clásico rival, la verdad que es impagable y creo que como yo, tanto mis compañeros y mi familia lo están disfrutando. No vamos a ir el jueves a refugiarnos y tratar de ser un equipo que aguante el partido porque no lo sabemos hacer. Entonces veremos cómo se da la situación día tras día para plantear el mejor partido posible de vuelta a la revancha que se va a jugar el jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!